Si fumas porque tienes un problema, pasarás a tener dos problemas. Quema calorías, no quemes cigarros. No te dejes engañar. Stop pseudociencias y Stop tabaco 31 de mayo. Que no sea este el hábito que fomentes. ¡Vamos a jugar a las mamas! El tabaco no se lleva bien con tu corazón. Respira vida.